Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bien, vamos a imaginarnos a un periodista Entrevistando a Cristo Jesús Después que los increpa Y después que les dice como unas maldiciones Hay de ustedes, es crías Y maestros de la ley hipócritas Usted es maestro de la ley y fariseos Entonces el periodista se acerca a Cristo Jesús Y le dice Nos puede conceder una entrevista Maestro Nos hemos enterado que usted Según lo que nos han informado Tuvo unas expresiones Un poco salidas de tono No muy misericordiosas Poco ecuménicas Para lograr entendimiento Y diálogo con los Maestros de la ley Y los fariseos Usted que puede decir al respecto Entonces que podría contestar Cristo Jesús ¿Puede usted ser más específico Señor reportero? Sí Es que según los informes Usted prácticamente Le dijo a los maestros de la ley Personas que son sumamente Conocedoras de la teología Son personas versadas Y estructuradas Intelectualmente Y usted prácticamente Los hizo quedar Muy mal dentro Aquí en la comunidad Y junto con sus Ministros ¿No? Aquí los apóstoles ¿No cree que Que le faltó un poco De misericordia De De mesura Un poco Para ¿No consideró que era mejor Entrar con ellos En diálogo Allá en la sinagoga En privado Y tratar estos temas Que usted expuso Con cierta Causticidad Y poco Poco cariño ¿No cree que Eso no corresponde A un verdadero Verdadero acercamiento Ecuménico Usted es cristiano Y usted quiere Que esta gente Se convierta en cristianismo Pero usted Son judíos Usted también es judío Pues que ellos Profesan la fe judía Y usted está Profesando como que Una nueva fe Entonces El diálogo ecuménico Como que no Como que no cuadra Y no No considera usted Que podía Trabajar mejor Estos aspectos De diálogo Con estos hombres Que también Son hombres de Dios Conocedores de la ley De Moisés ¿No cree que usted Es como bastante No considera que Podría cambiar Por lo menos El matiz Y los tonos Del diálogo Creo que El Señor Jesucristo Le diría ¿Y cómo lo hago? Si es que No quieren Hoy Los maestros De la ley No quieren No quieren La palabra de Jesús Ni en aquella época Ni hoy Entonces por eso El Señor Dice lo siguiente Los maestros De la ley Y los fariseos Han ocupado El puesto De Moisés Que dejó Moisés Hagan y cumplan Todo lo que ellos dicen Pero no los limiten Porque ellos Enseñan Y no practican Preparan pesadas cargas Muy difíciles de llevar Les echan sobre las espaldas De la gente Pero ellos Ni siquiera Las quieren levantar Las quieren levantar Con un dedo Etcétera Después llega el momento De las De aquellas Maldiciones Por lo tanto Hay de ustedes Maestros de la ley Y fariseos Que son unos hipócritas Ustedes cierran A la gente El reino de los cielos No entran Ustedes niegan Entrar a los que Querían hacerlo Hay de ustedes Maestros de la ley Y fariseos Que son unos hipócritas Ustedes Que recorren Mar y tierra Para ganar un pagano Y cuando se han convertido Lo transforman En un hijo del demonio Mucho peor que ustedes Mire Eso Eso es una Hijos del demonio Mucho peor que ustedes Hay de ustedes Que son guías De ciegos Ustedes dicen Jurar por el templo No obliga Pero jurar Por el tesoro Del templo Si Torpes y ciegos Mira las palabras Hipócritas Torpes Y ciegos Hijos del demonio Que vale más El oro mismo En el templo Que hace el oro O el templo Que hace del oro Una cosa sagrada Ustedes dicen Si alguno jura Por el altar No queda obligado Pero si jura Por las ofrendas Puestas sobre el altar Queda obligado Ciegos Que vale más Lo que se ofrece Sobre el altar O el altar Que hace santo La ofrenda Y el que jura Por el altar Jura por el altar Y por todo lo que Se pone sobre él El que jura Por el templo Jura por él Y por Dios Que habita en el templo El que jura Por el cielo Jura por el trono De Dios Y por lo que Aquel que está Por aquel que está Sentado en él Hay de ustedes Maestros de la ley Y fariseos Que son unos hipócritas Ustedes pagan el diezmo Hasta sobre la menta Y el anís Y el comino Pero no cumplen La ley En lo que realmente Tiene peso La justicia La misericordia Y la fe La justicia La misericordia Y la fe Eso ustedes No lo quieren cumplir A veces Quisiera que Dentro de la nueva teología Que se nos transmite hoy En algunos ambientes De nuestra iglesia católica Nos hablarán Sobre este texto Miren Hoy nos quieren Meter En las legislaciones En nuestra vida moral En nuestros hogares Algo que no corresponde A la enseñanza De Cristo Jesús Y les voy a decir una cosa A mis hermanos Uno a veces Tiene que estar así Como Cristo Jesús Muy firme Muy radical Entiendan hermanos Hay momentos En que no se puede dialogar Hay momentos En que no se puede dialogar Jesucristo es nuestro maestro Y él nos enseñó Cómo tratar A determinadas personas Así como Nos enseñó A tratar A tantas otras ¿Por qué no se ha puesto A pensar Por qué Jesucristo Era así Con estos hombres No lo fue Ni con la mujer adultera Que fue sorprendida Ni con la mujer samaritana Ni con Mateo Ni con tantos otros Por ahí Endemoniados Con el cual tuvo contacto Los trató distinto ¿Por qué con estos Siempre fue así? Y hoy entonces No No nos quieren O más bien Nos quieren más bien Tapar Cómo era realmente Cristo Jesús Cristo Jesús Sabía Cómo mirar Y cómo tratar A la gente Porque los conocía Muy bien Usted no se ha preguntado Oiga ¿Por qué Cristo Jesús Nunca como que Invitó a los evangelios Jamás se cuenta Que Jesucristo Haya dicho Oiga Queridos Pariseos Doctores de la ley Vengan que les voy a Va a dialogar con ustedes Algo De manera aquí Muy cercana Muy fraterna Somos judíos ¿No? Adoramos el mismo Dios Ya ve Creemos en el mismo Padre Abraham Isaac Jacob Los patriarcas Pidimos la misma ley De Moisés Entonces Pidemos las cosas Que Que nos unen No Él tocó las cosas Que precisamente Los separaban Porque ahí es donde Está el problema Y eso es lo que Los escribas Y fariseos No quisieron atender Y por eso Jesucristo Era así Como era Hoy se puede mirar Jesucristo ¿No? Como un hombre Que le faltaba misericordia Según los nuevos teólogos Un hombre que no Le gustaba el diálogo Un hombre que no era Nada ecuménico Ni nada políticamente Correcto Exactamente Exactamente No es nada Los que hoy Los teólogos Nos quieren mostrar De Jesucristo Jesucristo era así Y él quería Era llevar la verdad Porque era la verdad Y la verdad Fue rechazada Por los suyos Y ahora Por nosotros Y ahora Y hablando con el padre Raúl Sánchez Un hombre que no era Que no era El hombre que no era No es No es